Otro tema ante la serie, bueno, déjeme ver si puedo hacer un enlace en este momento con el abogado Roberto Saucedo Pimentel, precisamente para hablar de la nota principal que tenemos el día de hoy desplegada en la página, las prestaciones de la Suprema Corte de Justicia, poco claras y muy cuantiosas. Roberto, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Arnoldo, saludos a todo tu auditorio. Bueno, pues comentar todo el mérito de esta investigación es tuyo, has hecho las preguntas, has estado por medio de una estrategia de acceso a la información pública logrando que el Poder Judicial, que no es fácil, logre abrir algunos de sus secretos en torno a cómo le paga a sus funcionarios y a sus trabajadores. Sí, ha sido una labor de algunos meses, afortunadamente con buenos resultados y yo creo que sí es un tema muy sensible, sobre todo que estamos viviendo tiempos económicos difíciles, donde tenemos una población por debajo de niveles de la pobreza bastante grande y a pesar de esta discrepancia en ingresos, vemos que tenemos servidores públicos de primer nivel, o sea, de primer mundo. Por lo que reciben de sueldo, no por lo que dan de resultados. Definitivo, sí, sí, ganan como si estuvieran en un país altamente desagradable. Creo que más, sí. Sí, yo creo que sí, si hiciéramos el comparativo, todavía no podría aseverarlo, pero es exagerado. Entonces, algo que llamó la atención, para mencionar, sé que hay poco tiempo, pero una de las prestaciones que más se escandaliza, el llamado bono de riesgo, está aprobado, desde hace seis años se le está pagando a los jueces y magistrados. El concepto que se tiene en el catálogo de egresos es que este bono se les paga por el riesgo que ejercen y que es con natural a su función. Y es un... Se tendría de jueces penales, pero ¿se le aplica a todos? Se les aplica a todos parejo, no hay diferencia. Y se les aplica incluso a quienes están en tribunales auxiliares, porque también hay quienes nada más se dedican a pura sentencia, que son los tribunales auxiliares. Entonces, no es posible que se les pague un bono de riesgo sin hacer esa diferencia. Y segundo, si nos atenemos a la función que implícitamente es riesgosa, pues tendremos que pagarle primero a nuestros policías. Claro. Y ellos no tienen ese bono de riesgo. Así es. A los militares los tenemos al frente recibiendo balazos. Por eso tenemos los problemas que tenemos ahí, ¿no? Gracias. Entonces, yo creo que ese tema es escandaloso por el monto. Y el tema de fondo es que al preguntarle al Poder Judicial cuál es la justificación. Si debe haber un dictamen que justifique la creación de este tipo de... Bueno, una aprobación de presupuesto, etcétera, ¿no? Sí, todo un procedimiento. Y al hacer la consulta, existe un comité, un comité que es el que regula el acceso. Cuestionan internamente a sus áreas y sus áreas les dicen que no tienen la información. O sea, no la conocen. Entonces, esto nos da una idea de que sí pueden estar creadas en presupuesto, pero no tienen el soporte que justifique su creación. Y si voy a crear un bono de riesgo es porque tengo a lo mejor indicadores que justifican que mis jueces están en un riesgo de perder la vida o sus familias, etcétera. No se tienen esos indicadores, no se tienen estudios. Se lo dan como un pretexto por llamarle de alguna manera es un sobresueldo. Así es. Es una prestación más. Roberto, ¿cómo impacta esto el hecho de ser el máximo tribunal del país, el tribunal constitucional, que, bueno, pues que no cuiden este tipo de cosas? ¿A ti qué te dice como abogado? Mira, más como abogado, como ciudadano, yo creo que sí es decepcionante porque las instituciones en México de por sí están en un nivel de reprobación bastante fuerte. Y el tribunal se vende hacia la sociedad como el tribunal garante de la legalidad, como el defensor de la constitucionalidad. Así es. Entonces, esperaríamos que por lo menos en este poder judicial, de los tres poderes, ese es el poder garante de la defensa de la concesión, tuvieran orden y tuvieran transparencia. Y lo que estamos observando... Y respeto a las normas. No es así. Respeto al marco legal, ¿no? Respeto al marco legal. Y también algo que es bien sensible, un tema de congruencia, Arnoldo. Vas a ver una foto del pleno de la Suprema Corte y vas a ver tú que encima de donde se siente el presidente del pleno está un retrato de Benito Juárez y a un lado está una de sus frases el respeto al derecho a género de la paz. Pero se olvidan de que también hay otra frase de Benito Juárez que si ellos honran su figura deberían estarla aplicando. ¿Qué es? Es el que los servidores públicos deben de vivir en la honrosa medianía. Y esta honrosa medianía, de plano, no existe, no la conocen en el Poder Judicial. Solo date una vuelta al estacionamiento de cualquier instalación del Poder Judicial para que veas la clase de autos que hay. Sí, parece agencia de automóviles. De lujo. Sí, se gana... Roberto, ¿qué te llevó a hacer esta investigación? Digo, desde Guanajuato, investigar el Poder Judicial Federal, me parece muy interesante, me parece que se puede hacer ya que los mecanismos de acceso a la información estén funcionando. De repente no funcionan al 100%, pero por lo menos es algo con lo que no contábamos antes. ¿Por qué decides investigar esto? Mira, tengo que referir que quien inició esta investigación fue Juan Pablo Reyes en la Ciudad de México, Excelsior, si mal no recuerdo. Periodista. Sí, básicamente investigó cuáles eran las prestaciones y detectó el bono de riesgo. Entonces yo retomé eso que él hizo y me metí más atrás. Es decir, dije, a ver, antes de conocer el catálogo, quiero conocer qué pasó antes del catálogo, es decir, cómo se llegó a crear. Entonces ahí nació propiamente la idea. Y lo único que hice fue retomarla y ahondar la investigación. Muy bien. Entonces eso es lo que estamos obteniendo de resultado al día de hoy. Muy bien. Bueno, mira, ¿y ya lo sabe este reportero de Excelsior? Se lo acabo de enviar por Twitter. Yo espero un rato más que me conteste y si no, pues le marco por teléfono. Igual, o sea, reconocerle a él el mérito de que él fue el que puso el primer foquito y aquí nosotros le hemos seguido ya una continuación de esa investigación. Darle su crédito. Yo creo que esta investigación va a ser retomada por algunos medios nacionales, estaremos atentos también. Roberto, como siempre, es un gusto trabajar de la mano contigo, como activista, como abogado, como experto en temas de información pública y transparencia. Pues muchísimas gracias. Aquí seguiremos haciendo más investigaciones, siempre, siempre con el fin de que la ciudadanía esté enterada de lo que están haciendo los gobernadores. Que es nuestro derecho. Y nos vemos acá en el estudio la próxima vez, ¿te parece? Con todo gusto. Correctísimo. Presente. Muchas gracias. Buenas tardes y hasta luego. Hasta luego, buenas tardes.